Y Andrea toca así ¡Aplausos! ¡Hoy en esta noche, Andrea! En la playa, nadie vive Estoy solo frente al mar Con hoy, mi guitarra Y un rey para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando Esperando Y de seguro De mi vida El grande niño De estar en la playa sola Y de unirme Y de unirme Con mi amor ¡Aplausos, Andrea! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!